Quiero responder un tanto a los mensajes que he recibido a través de nuestro chat en Central FM, en donde a muchos de ustedes no les gusta que hable mal de Ricardo Araya. Y no es que no esté informado, es que estoy muy bien informado. Y justamente mi labor como periodista no es nada más venir a hablar mal de López Obrador. Mi labor como periodista es tratar de encontrar un punto de objetividad con usted, que es mi auditorio. Y decirle las cosas como yo las veo. Nuevamente lo repito, no estoy diciendo que Ricardo no pueda ser presidente. Estoy diciendo que el timing para salir no fue el adecuado. No estoy diciendo que Ricardo Araya sea culpable de lo que se le acusó. Estoy diciendo que eso es lo que está en la mente de muchos que todavía tienen muy vigente la elección pasada. No estoy diciendo que Ricardo Araya. Lo único que estoy viendo yo es que Ricardo, desde que prendió la presidencia, lo único que ha hecho fue presentar un libro de reflexiones. Y que en la lucha diaria constantemente en contra de lo que estamos viendo en el régimen de la cuarta transformación, Ricardo Araya no ha estado ahí. Y no porque salió con un video, entonces tengo yo que enarbolarlo con el próximo presidente de México, porque yo esta ocasión creo que México no debe de irse por la opción la menos peor, porque ya agarramos a la menos peor y nos fue peor. Creo que de aquí a que Andrés Manuel López Obrador cumpla con su mandato constitucional, si es que lo termina o no, puede salir alguna otra opción, que si no es una opción de unidad, no va a ganarle a una ola que indudablemente sigue siendo la de la corriente de la cuarta transformación. Espero lo entienda mi auditorio.